Pero nosotros lo tenemos que pagar, nosotros, el más pobre y el más rico, el más amolado y el más, el que tenga más pues. ¿Por qué tenemos que pagar una deuda? ¿Por qué nosotros siempre somos los perdedores? ¿Por qué nadie alega de eso? ¿Por qué vamos a ir a una fiesta que nos ha salido en millones y millones y millones y millones? ¿Dónde está la celebración? ¿Dónde está lo bueno de todo esto? Más y más y más fregar al pueblo, a nosotros y como si nada, ahí estamos pagando, pagando, pagando para no obtener nada. Ese es el Pemex de hoy. Más caro, más impuestos y más deuda. Y ahí les voy. Esto es un rescate de Pemex, igual que el Fobaproa, es un rescate bancario. Claro, alguien dirá que Pemex es una empresa del gobierno. Sí, pero de todos modos la pagamos. El Fobaproa es un rescate particular a bancos, pero de todos modos lo pagamos. O sea, ponle el título que quieras, pero estamos pagando una especie de Fobaproa para rescatar a Pemex. 105 mil millones de dólares es la deuda de Pemex que iremos pagando todos los mexicanos. Así como el Fobaproa, hay niños que están haciendo hoy y que tienen que pagar el Fobaproa. Va a haber niños que nazcan en un futuro que tengan que pagar el rescate de Pemex. Las autoridades no hacen lo suficiente y habría que hacer un recuento de las víctimas mortales, que no son de elementos de seguridad. Es decir, nosotros como víctimas de esos criminales. La mayoría impunes, la mayoría sin pagar lo que deben, la mayoría como si nada. Y eso está pasando en enero del 2023. Apenas estamos empezando este año y ya hay que contar tanta desgracia. Se necesita ser verdaderamente estúpido para entrarle a un reto. El último que se duerma gana. ¿Y qué gana? ¿Qué gana? Esa es la pregunta. ¿Qué gana? ¿Gana dinero? ¿Gana un premio? ¿Le dan un trofeo? ¿Pasa a una semifinal? ¿Pasa a un torneo? No. Simplemente es la estupidez en su máxima expresión. El reto consiste en qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo. Construyendo una sociedad donde los niños, los jóvenes están consumiendo una medicina que puede causarles daño, que hay repercusiones secundarias cada vez que se toma y que hay gente que sí la necesita, que no la tiene. Ya basta de estar dando cifras, datos, curiosidades. Ya vamos a terminar con tanta estupidez. Algo se debe de hacer. Están en peligro muchos niños que caen en la trampa. Nada más porque sí. Ahora estamos hablando de más casos. ¿Cuántos casos necesitamos para que se ponga orden en tanto, en tanta desgracia, en tantas cosas que suceden en nuestra... Pero hay que admitir, y lo tiene que hacer López Obrador, que su barco se está hundiendo. Y ese barco se llama 4T, transformación, proyecto o como lo quieras poner. Lo peor del caso es que se lleva al país en todo este juego, nada más por hacer lo que él quiere, lo que él considera, o lo que él dice que así debe de ser. Controla el pensamiento de muchos, controla la agenda de muchos, pero no controla a todos y no controla al país. Es lamentable que tengamos un presidente que no acepta ninguna crítica y si estás en contra de él, te conviertes automáticamente en enemigo, cuando el capitán es el responsable. Ahí les voy. Les gusta maquillar cifras y que a final de cuentas, estas 17, quién sabe cuántas, vayan a quedar ya como feminicidio. Pero da lo mismo, feminicidio o matanza de mujeres. Justicia para Londra. Pero también habría que revisar los malditos protocolos que tiene la Fiscalía de Jalisco, que ni siquiera pueden tener una oficina decente. Habría que revisar por qué demonios matan adentro de un Ministerio Público a dos personas y la persona que mata huye. Justicia para Londra. Justicia para Londra. Londra, una joven de 21 años, fue por segunda vez a denunciar al Ministerio Público en Poncitlán, Jalisco. Iba acompañada de su mamá. Llegó el maldito, su esposo, y la mató a ella y a la mamá. En el Ministerio Público de Poncitlán, Jalisco. Como pueden ver en estas imágenes, a esto le llaman Ministerio Público de Poncitlán. Ahí, en una casa, en medio de una casa, en una covacha prácticamente, es el llamado Ministerio Público. Ella iba por una orden de restricción. La segunda vez que denunciaba. Este hombre, el esposo, llegó en su automóvil, a media calle se estacionó, entró como si nada, disparó contra su pareja, contra la suegra. A final de cuentas, las dos murieron. Es increíble la manera en cómo se trata a las mujeres, en este Jalisco y en México. Es verdaderamente inverosímil pensar que esto que vimos sea una oficina para poder denunciar, no solamente este tipo de violencia, la violencia familiar, sino cualquier otro delito. Esto es responsabilidad de la Fiscalía de Jalisco. Es verdaderamente inapropiado. Es algo que solamente viéndolo podemos entender la dimensión de cómo a las víctimas en este país se les trata, se les ningunea como si nada. Corrupción, cuando los jefes de la corrupción son nuestros queridos expresidentes. Ahí tenemos a Calderón, ya haciendo de las suyas en España, y ahí tenemos a Peña Nieto, haciendo de las suyas en Dubái. Porque estos truenes, simple y sencillamente, nos dan una idea de lo que hemos mencionado en otros momentos. Para Peña Nieto, pues ya perdió a la gaviota, ya perdió a Tania, pero todavía le queda el amor de López Obrador, que nunca lo menciona, que nunca se refiere a él, y que parece que es un amor que sí va a durar bastante tiempo. ¿Por qué López Obrador perdonó a Calderón? ¿Por qué López Obrador jamás menciona a Peña Nieto? Esa es la pregunta en un gobierno que supuestamente está ofreciendo combatir la corrupción, pero que a los expresidentes ni los toca. comerse animales del zoológico, así, esto merece un castigo ejemplar, si es que es verdad, y si no es verdad, pues entonces, ¿qué demonios está pasando? Esto es lo peor de lo peor. Ahora sí que ni los animales hacen este tipo de situaciones vergonzosas, por donde se quiera ver. Urge una investigación especializada y ya aclarar, ¿se comieron o no se comieron animales del zoológico? De eso estamos hablando. Y si es verdad, ese 830 millones de pesos, ese es otro tema. Lo que me preocupa es que no sabe administrar, porque en una cuenta pública que te falten 830 millones, es que no sabes administrar. Si esto fuera una empresa privada, imagínate que en las cuentas finales te falten 830 millones de pesos, ¿qué pasa en una empresa privada? Pues o los pagas o te corren. Así son 830 millones de pesos que quién sabe dónde anden. Así piensa esta señora Delfina, administrar el Estado de México, que es la entidad más grande, que tiene más presupuesto, donde hay miles de millones de pesos, el problema no es si se lo roba o no, es que no sabe ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Ahí, más allá de la corrupción, hay una falla que no saben hacer su trabajo. Así que no es una cuestión de politiquería, no es una cuestión de guerra sucia, es una cuestión como cualquier cuenta contable, como cualquier auditoría en el mundo, que faltan 830 millones.